Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar con la magistrada Rocío, quien no necesita presentaciones porque por su trabajo y su dedicación a su labor, siempre el pueblo espera algo de ella. En este caso, sobre el caso de la niña, un caso que surgió en la Basílica, a lo alrededor de la Basílica. Buen día, Maynara. Sí, buen día, buen día, Vilorio. El 21, específicamente el 21 de enero, una señora, se hizo público por las redes sociales de que una señora intentó agredir o lanzó a una niña. La niña tiene exactamente un año y un mes de edad. Esa señora está, bueno, no sé si le tomaron medida de coerción, pero hasta ayer estaba detenida. La niña inmediatamente procedimos a protegerla. Se pudo contactar al padre de la niña porque la persona, la señora es de Higüey. O sea, ella no es de Higüey, claro está, es de nacionalidad haitiana, pero vive aquí en el sector, en el barrio de Villacerro, de esta ciudad, donde también reside con su marido y padre de la niña. Y aquí se apersonó ayer aquí con nosotros y la niña se la entregamos a su padre. Maynara, lo que pudo conversar con ella, usted como encargada del departamento, ¿qué le dijo ella? ¿Usted la vio a ella en perfectas condiciones, podríamos decir, de salud? Bueno, no soy médico, sí, mirando a una persona, además, por lo que ella hizo, es de suponer que ella no se encuentra en sus facultades mentales bien, diríamos así. Pero yo no puedo decir que tiene alguna condición, porque no soy médico ni le he hecho ningún, o sea... ¿Pero físicamente? No, físicamente ya está bien. Ahora, mentalmente, por la acción que ella hizo, podríamos decir que tiene trastornos mentales. Pero eso es por la acción que ella hizo, ya eso tendría que examinarla un médico, un psiquiatra, quien diría las condiciones reales de ella, pero por lo que ella hizo, decir que era una, un, ¿cómo se dice? Una, no fue una promesa, sino como... Bueno, en pocas palabras, como que era una misión ella matar a la niña. Un sacrificio, un sacrificio, esa es la palabra. La entrada, el día pasado nosotros estuvimos en el destacamento de los niños, niñas y niñas, aquí en el barrio San Pedro, y vemos un cambio, se respira otro ambiente, una preocupación suya y de la población, gracias a Dios, ya está muy cómodo la persona, los jóvenes que están... Sí, tú viste en el centro preventivo para adolescentes, porque ahí no hay niños y niñas. No, no, está... Solo adolescentes en conflicto con la ley penal, claro, está así. Sí, muy bonito la casa, que está muy higiénica, muy cómodo, están ahí. No tengo que decirte, porque tú, tú has ido allá y yo me siento muy bien por eso, porque tú sabes que fue mucho tiempo que nosotros estuvimos detrás de eso, de que los muchachos fueran cambiados a un lugar donde pudieran estar de una manera digna. Qué bueno. Por ejemplo, los casos que más están abundando, porque habían unos 21, 22 jóvenes. Más, estaban en el fin de semana, estábamos alrededor de 30, bajó a 28 o 27, al día de hoy, hoy hay 9 para medida de cohesión, tenemos en el día de hoy, tengo el horror acá, 9 adolescentes para conocer la medida de cohesión, le estamos por encima. O sea, mira, oye, ya la capacidad de esa casa sobrepasó. Es que así son las cosas, tú busca una, pero luego los delitos siguen fluyendo y siguen fluyendo. Por ejemplo, de esos 9, ¿hay posibilidad que salgan algunos, medidas menores o graves? Hay posibilidad de que salgan con una medida de cohesión que no sea la privativa de libertad. Hay posibilidad. O sea, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, como decimos nosotros, con la alimentación? ¿Eso viene de la Procuraduría o lo manejan ustedes? La Procuraduría General de la República suple los alimentos. También hay otras cosas, porque ellos mandan, por ejemplo, arroz, pero hay otras personas, por ejemplo, el Colegio de la Salle, nos manda leche, hay cosas que dan pan, tú ves, siempre hay personas también que dan otro... ¿Hay instituciones que hacen almuerzo, por ejemplo, el Club de Leones? Ese Club de Leones, oye, en esos días de Navidad, de Reyes, esos fueron, fue banquetes, se dieron los muchachos míos allá, sí. O sea, que ya eso no es preocupación con la alimentación, ni nada. No, gracias a Dios, por el momento ya eso está resuelto, ya no tengo el mismo problema de antes, que tenía que estar corriendo. Ya la Procuraduría General de la República, cuando se le solicita, siempre manda la... Bueno, a veces tenemos problemas, porque como se supone que hay capacidad para 20, y estamos en los 30, 28, pero siempre alcanza. ¿Cuál sería la más preocupación, la denuncia que más vienen aquí a este Tribunal de Leones? Eh, robo y violación a la ley 5088 sobre drogas. ¿Hay personas, hay adultos, los padres se le van de la mano? Eh, regularmente, eh, como siempre he dicho, la mayoría de los casos, eh, vienen de, de los adolescentes que delinquen, eh, porque vienen de familia disfuncional. Es decir, que, eh, el padre y la madre se separan, el muchacho lo dejan con la madre, lo dejan con una abuela, o lo dejan solo, cuidando con otro hermanito, o sea, ese niño no tiene ese seguimiento, tú no le vas inculcando valores. El niño se está criando solo, y cuando llega la adolescencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Que él delinca. Maestra, hay una campaña, podríamos observar allá, Guta Vito. Terminemos con las explotaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo va ese programa? Bueno, eh, como tal, y se está viendo ahí, eh, terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No hay excusas. O sea, no hay excusas. Significa que no es que ella se vea con un cuerpo, eh, grande, y tú creas que, que ella es mayor de edad. Que tú la veas con un obstáculo y tú creas que ella es mayor de edad. Que sea ella que le diga al adulto, ven, que yo quiero tener alguna relación contigo. No hay excusa. Siempre, como tal, y dice la campaña, siempre y cuando sea menor de edad, un adulto no puede tener relaciones sexuales con un menor de edad. ¿Por qué? Porque eso es castigado. Y muy castigado. Y esa campaña sigue, eh, eh, bomba. O sea, no se paga. ¿Ha disminuido estos tipos de casos aquí, verdad, maestra? Siempre se ven, siempre aparecen, las personas no, no, no sé, no comprenden. Siempre aparecen. Gracias, maestra. No hay de qué.